Hola a todo el público, amante del séptimo arte. Bienvenidos a un vídeo más en este su espacio llamado Kultur Cinema. Mi nombre es Irving Raúl. En esta ocasión y con motivo de la celebración de las fiestas patrias, el tema estará dedicado al cine de nuestro país. Más en específico nos enfocaremos en una etapa muy prolífica para nuestra cinematografía, que es la época de oro del cine mexicano. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban al canal, que den like, que compartan el contenido y que interactúen conmigo con sus sugerencias, preguntas o cualquier otro asunto en la caja de comentarios. Y no olviden seguirnos a través de redes sociales, las cuales les dejo en la caja de la descripción. Y bueno, sin más que decir, empecemos. De acuerdo al historiador cinematográfico Emilio García Riera, en su libro Breve Historia del Cine Mexicano, el autor ubica el inicio de esta Era Dorada durante el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entre los años 1941 a 1945, el conflicto armado benefició el despegue de una industria naciente que ya había dado serios señales de vida en los años 30 y que recibió un fuerte espaldarazo por parte de los Estados Unidos, durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. México se convirtió en un gran aliado de guerra del vecino del norte, por lo que estos últimos tuvieron a bien apoyar al cine mexicano por encima de otras industrias hispanas, como la argentina o la española. Fue entonces que México recibió formación de expertos en Hollywood, así como maquinaria, tecnología de la época, ayuda económica y celuloide, un material escaso durante la guerra y que es fundamental en las filmaciones en todas las cinematografías. Por aquellos años Estados Unidos y el continente europeo redujeron considerablemente su producción cinematográfica, lo que le dio ventaja a las películas mexicanas que resultaban más atractivas para el público que cualquier panfleto norteamericano. La industria mexicana comenzó a palpitar antes de 1939 y seguiría después de 1945. Una de las primeras películas destacadas hechas en México fue Santa de 1931, la primera cinta sonora en nuestro país, pero fue en 1936 que empezó el periodo de plenitud gracias al éxito taquillero de Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, que encontró la fórmula comercial capaz de convertir al cine mexicano en una industria. La receta para captar la atención del público era incluir en los filmes, en los camas rancheros, folclor, tener parajes rurales y ambientarlos con coplas y con canciones. La cinta de Fernando de Fuentes tuvo el honor de recibir el primer premio internacional para una producción mexicana. El reconocimiento fue por la fotografía de Gabriel Figueroa en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Otro filme importante fue la comedia Allí está el detalle, estrenada en 1940, tan solo un año después de iniciar la Segunda Guerra Mundial. La película fue dirigida por Juan Bustillo Oro y posicionaría a Mario Moreno Cantinflas como la gran estrella cómica de México, esto hasta la llegada de otro ídolo del humor como lo sería Germán Valdés Quintán, gracias a filmes como Calabacitas Tiernas de 1948 y El Rey del Barrio de 1949, ambas cintas dirigidas por Gilberto Martínez Solares. Otros filmes destacados de la época de oro del cine mexicano son Hay Jalisco, No Terrajes, María Candelaria, Enamorada, Flor Silvestre, Río Escondido, Nosotros los Pobres, Los Olvidados, Dos Tipos de Cuidado, Aventurera y muchos otros filmes que ustedes, la audiencia, pueden colocar en la caja de comentarios. Durante este periodo de apogeo de la industria, Este se caracterizó por mostrar una diversidad de temas y de géneros, como el melotrama urbano y rural, los musicales y las comedias, entre otros. Así como por gestar ídolos muy al estilo de Hollywood, se creó, entonces, todo un sistema de estrellas al que el público idolatraba. Esta constelación de estrellas estaba conformada por No podemos dejar de mencionar a los cómicos que destacaron junto a Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tintán, como Gaspar Enayme Capulina y su compañero Viruta, Clavillazo y Fernando Soto Mantequilla. Tampoco podemos olvidarnos de las leyendas vivientes como Doña Silvia Pinal y del ya fallecido Ignacio López Tarso, así como muchos actores y actrices que ustedes, la audiencia, pueden escribir en los comentarios. Otras estrellas o figuras de la época de oro del cine nacional incluyen también a directores, músicos y al fotógrafo más reconocido de este periodo. Entre los directores que más destacan son Roberto Gabaldón, Juan Bustillo Oro, Fernando de Fuentes, Ismael Rodríguez, al español y naturalizado mexicano Luis Buñuel y al actor y director Emilio El Indio Fernández, de quien se dice fue el modelo para el premio de la Academia de Estados Unidos, la famosa estatuilla que la mayoría conocemos como el Oscar, sin olvidarnos también del primer fotógrafo nominado al premio de la Academia, que es Gabriel Figueroa, y de algunos músicos como el compositor Manuel Esperón y Agustín Lara. Para el final dejamos lo mejor y cerramos esta época maravillosa del cine mexicano con tal vez el mayor ídolo nacional, que es Beto Infante, actor y cantante al que todavía le faltaba una larga carrera en ambos ámbitos artísticos, una trayectoria que se vio interrumpida por un fatal accidente de aviación, justo cuando ya había alcanzado el reconocimiento internacional. El llamado inmortal había recibido un premio más que merecido en el Festival de Cine de Berlín por su actuación del indígena Tizok, un premio que el actor no pudo recibir debido a que había fallecido poco antes en una terrible tragedia. Volviendo a la ciudad del mencionado autor Emilio García Riera, quien se refiere a este periodo de esplendor del cine mexicano durante los años 40, 50 y un poco antes, es precisamente el final de los años 50 el que marcaría el final de la época dorada del cine mexicano con la muerte de Beto Infante en 1957. Sumado a eso se dio la llegada de la televisión que acabaría con la inercia de los mejores años, unos que aún muchos recuerdan con un poco de nostalgia. Antes de despedir con este video especial por motivo de las fiestas patrias, les quiero preguntar ¿Cuál es su película favorita de la época de oro del cine mexicano? ¿Quién es su actor, actriz o director preferido de este periodo de nuestro cine? Y por último, ¿es Beto Infante el máximo ídolo o representante de esta etapa del cine nacional? Participen con sus comentarios que los estaré leyendo a cada uno de ustedes. Espero que el video haya sido de su agrado. Regálenme likes, suscríbanse al canal y compartan este y todos los contenidos con todo el público amante del séptimo arte. Mi nombre es Irving Raúl y nos vemos en las siguientes funciones de Culture Cinema. Corte y queda. Y recuerden que viva México.